A la orilla de una hoguera y al abrigo de su llama Traigo hechizos a mi vera con recetas verdaderas para no andarme por la rama Y aunque me susurre el viento a la furia y no a la calma Tengo que buscar adentro lo mejor que llevo adentro Pa' la tierra, pa' la tierra de mi alma Javi bonito lo que yo más quiero, rinconcito de estos hechiceros Que te cantan su cobra, coprillas de carnavales Con su locura de música y letra que conjura los nueve planetas El espejo de luna y el sol que rompe cristales Para quitar ese mar de los brujos que te vienen a dar sus tabujos Invocando medias verdades Y borrarte el mar de ojos que escondíos te derraman Mentidosos asando por cada puerta y cada ventana A la orilla de una hoguera y al abrigo de su llama Traigo hechizos a mi vera con recetas verdaderas para no andarme por la rama Y entregarme con más ganas Por llenarme de esta maría gaditana